Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups, para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Si no quieres perderte ni un solo episodio y quieres apoyar a este podcast, recuerda que puedes suscribirte a través de YouTube, Apple Podcasts o Spotify. Además, en YouTube puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Yo soy Joan Rovira y esto es Hablando con Líderes. En el episodio de hoy hablamos con Álvaro Palacios. Álvaro es uno de los xenólogos y bodegueros más reputados de España. Nació en Alfaro, La Rioja, y decidió en el 1989, con solo 25 años, poner rumbo al Priorat, para demostrar que podía elaborar vinos de finca de primer nivel en la región vinícola más prometedora del momento. No solo consiguió, sino que además creó uno de los mejores vinos de España, La Ermita, valorado en más de mil euros. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Fenomenal. Aquí en Caratayobos, en prioridad, un día de la última de la casi. Me alegro. Estamos encantados de tenerte aquí. De hecho, estábamos comentando antes de cómo nos conocimos en los viñedos de La Ermita. Yo creo que hay parte de la historia que no conoces y que me gustaría explicarte algo. Nosotros hacemos un viaje familiar siempre, una vez al año, y dijimos este septiembre, pues, ir al peorar a disfrutar de cómo hacíais la vendimia. Entonces, la primera mañana estábamos desayunando y antes de desayunar, mis hermanos y la pareja de mi padre, Sandra, se fueron a hacer un paseo y, bueno, y justo en los viñedos de La Ermita que vieron y se ven que es muy agradable. Entonces, volvieron y yo estaba desayunando mano a mano con mi padre y le explicaron que habían estado hablando contigo y mi padre se murió de envidia, se levantó y empezó a subir las escaleras del hotel. Pasó media ahora y volvió contento como un niño pequeño, pero muy, 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 muy feliz. Y yo me pregunté, oye, pero ¿cómo un pío o cómo una persona como tú puedes crear esta pasión, no? Y nunca había visto a nadie hacer levantar a mi padre como ese. ¿Cómo lo haces? Qué maravilla. Escuchar esto emociona a cualquiera que le suceda. Pues no sé, se hace, se hace pues porque no es uno solo, ¿no? No solamente es una persona, es el entorno también, obviamente. El entorno es más importante que yo y que cualquiera. En este priorat tan ancestral, con esta historia tan profunda del vino, con su misticidad, bueno, con tantas cosas que se pueden decir, ¿no? Con su, con su mudeleza y belleza, con su mediterraneidad, con su luminosidad, con su fuerza, sobre todo telúrica y climática que da esos, que da esos minutos dentro de la historia. Y con esa imagen de viñedos colgados en estas laderas, donde impresiona, ¿no? Como tanta gente ahora está trabajando desde tantos siglos ahí, partiéndose las espadas y los tobillos en estas tierras para hacer vino, ¿no? Vino que al final, al que le gusta el vino, y le gusta de verdad, lo siento como algo casi místico también. Y luego el vino está en nuestra historia con tanta fuerza, ¿no? En nuestra cultura, desde tantos, bueno, milenios, ¿no? Que impresiona. Y entonces no eres solamente tú, eres tú en ese lugar, en una circunstancia histórica que además ha habido la suerte de que todo se abriera al mundo y que haya sido un éxito, un pequeño éxito, un pequeño gran éxito dentro de nuestro pequeño espacio, que es una pequeña bodega en esta pequeña comarca de Priorat. Esta pequeña gran comarca de Priorat. Pequeña gran comarca. Llegaste a Priorat con 25 años. ¿Cómo te lanzaste a la aventura de empezar la bodega de Álvaro Paracios? Bueno, pues esto es una larga historia, también humilde y pequeña, pero larga. Tengo ya 57 años en el que viene aquella, en marzo, perdón. Y esto, pues ya para mis 25 años, cuando llegué yo aquí a Priorat, pues ya había experimentado unas experiencias muy intensas, porque esencialmente, bueno, yo nací en la bodega familiar de Alfaro, que es un pueblo de La Rioja, que está en la zona más oriental de La Rioja, es el último pueblo más cercano aquí, a la costa mediterránea, ¿no? El primer pueblo que te encuentras yendo hacia Logroño, ¿no? El primer pueblo de La Rioja. Entonces yo nací en la bodega familiar y toda mi vida, pues esto fue, bueno, involucrado en el mundo del vino. La bodega, tal, tal, bueno, y luego por un patrio apasionadísimo, un poco que te he heredado este carácter tan, no sé si decir vehemente o apasionado. Y bueno, era un hombre con mucha energía, con mucha inercia y muy apasionado por la vida, por todo lo que hacía. Entonces, claro, yo, mi pasión también, nazco con una pasión, que es que la gente que me conoce lo ha experimentado. Y bueno, al final mi padre quiere prepararnos a todos, a unos hermanos, ya había preparado a mi hermano mayor, había ido, fue de los primeros que fueron a Burdeo, o sea, estoy en la logía, mi hermano segundo mayor, ¿no? Y luego fui yo, y bueno, Francia, marcado antes y un después, ¿no? Por un lado, siempre, siempre, que el mundo del vino, ese misterio, que desde que eres niño, ¿no? El misterio de la bodega, que siempre explico yo, bueno, ese misterio de ese lugar, que cuando hicieron el fin de semana, bueno, yo conocí cuando se trabajaba hasta las ocho del sábado por la tarde. Yo conocí a mí, soy ya viejo, ¿no? Se trabajaba hasta las ocho de la tarde del sábado. Luego ya bajó hasta las dos del mediodía del sábado. Y mi padre se hacía trabajar en la bodega. Entonces, bueno, aparte de eso, jugando del domingo, en esa oscuridad fría, sobre todo cuando bajaba las escaleras, hacia los calados de abajo, ¿no? Pues ese misterio, ese frío, esa humedad, ese casi miedo, pero a la vez. Ese misterio de, bueno, de sonido, ese silencio. Bueno, pues todo al final es como un poco precioso, ¿no? Y luego todo lo que vas siempre oyendo, ¿no? Repito, como antes, ¿no? El del vino es un eco constante de algo profundo en nuestra historia, ¿no? Y de algo místico y de algo relevante y de algo inspirador y, bueno, y en cada, bueno, es nuestra cultura. Es así de claro. No olvidemos nunca que está ahí escrito en los libros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aparte de eso, que ya adquieres un cariño por el lugar y por la profesión de tu padre y por donde has vivido y quizás ya te empiezas a decidir por involucrarte en el mundo del vino. Pero, aparte de esto, es en Francia donde hay un antes y un después. Perdona que me prolongue tanto. Y es que en Bordeaux, bueno, pues aparte de tener la oportunidad de estar en la universidad con aquellas personalidades, con aquellos profesores, bueno, con esa, no sé cómo decirlo, con esa balantería francesa, ¿no? Y con ese, bueno, con esa seriedad, personalidad y con ese amor por el vino, respeto por el vino, que era un plus. Porque, claro, nosotros en España veníamos de años muy decadentes, ¿no? En el mundo de la agricultura, el mundo rural no dejaba de padecer la decadencia económica de todo el siglo XX, incluso anterior al siglo XX, ¿no? Yo creo que desde las pérdidas de las colonias ya el mundo de la agricultura empieza a perder fuerza, empieza el éxodo, la gran ciudad, si en el siglo XX es cuando más sucede esto y ya después de la guerra civil es cuando ya hay un éxodo absoluto, ¿no? empieza a vaciarse, ¿no? Los pequeños municipios, de agricultores, de lo que la vida era antes, como era la vida, la vida era campo, la vida era tierra, vivíamos de la tierra, pero es que casi bien el 90% trabajaba en la tierra, ¿no? De la población. Entonces, en España había un poco como, no sé si hartado, pero sí había producido una cantidad de, como de, 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 de lo que se llama, joder, perdón, lo que es empezar a adquirir prejuicios y, bueno, y sin embargo Francia mantenía, mantenía una vitalidad, bueno, una importancia en el mundo rural. La verdad que es que Francia nunca le dio la espalda al campo, nunca se la dio. Hay una serie de teorías y de pensadores en la historia de Europa que han dicho, ¿no? El país que le dé la espalda al campo tendrá muchos problemas, ¿no? Porque le estará dando la espalda a la, a la realidad, ¿no? Entonces, Francia, aparte de que obviamente pertenecía al centro de Europa, a la Europa rica, a la Europa de los grandes ríos navegables, a la Europa de los suelos fértiles, a la rueda, a la Europa donde nunca, nunca dejó de correr el dinero, ¿no? En abundancia, pues, claro, el vino, yo llego allí que ya lo intuía, bueno, pero en realidad, ¿no? Porque el ombliguismo riojano también era impresionante, que diríamos todos los riojanos, ¿no? Pensábamos que el rioja era lo mejor y no había nada más que el rioja. Llegas allí y ya no hablo de la universidad, ya cuando tengo la oportunidad de trabajar en Chateau Petrus con la familia Moex, con Cristian Moex, con los co-competidos de Petrus, Trotanoa, Magdalena, todos estos chateaus, todos estos viñedos de la zona, de lo que se llama la margen derecha de Burdeos, ¿no? La zona de Santimilio, Pomegol, a ellas cuando me quedo patidifuso, ¿no? Y digo, joder, qué receto, pues, el viento, y luego las cotizaciones de los vinos, ¿no? La cotización, lo que se podía crear con una botella de vino, pero ¿cómo puede ser esto? Que sí, que yo tenía ecos de todo esto, ¿no? Porque, aunque eran otros tiempos, allá por el año 85, 86, cuando yo era jovencito allí, no había todas las revistas que había hoy en día, ni mucho menos. Eso les decía la Semana Vitivinícola, que se hacía en Valencia, y era una cosa más de volúmenes, de graneles, precios, cotizaciones, y del mundo de la industria, que sí que era muy avanzado en España con las grandes bodegas, grandes maquinarias, grandes desagres de bodegas, grandes cooperativas, pero en realidad había muy poco. Peñín empezó mucho, Peñín empezó por ahí, en el año 88, así, cuando se hizo la primera guía de vinos, y no sé si la primera revista, o sea, no había ese ambiente para nada. Yo en Francia, pues, me encuentro con todo esto, y mi pasión, se desborda ante la magnificencia de esos viñedos tan respetados, tan cotizados en el mundo, ese amor por el gran vino, bueno, que el vino era un estado superior al que yo había conocido, y me entra una especie de revanchismo sano, porque yo quería hacer algo así en mi país, o sea, mi vida tenía que estar dedicada a conseguir hacer vinos de ese estatus, y en cierta manera poder estar con esta gente cuando yo fuera mayor, eso fue lo que me sucedió en Francia, y aquí sigo intentándolo, es un poco la cosa. Claro, todo lo que aprendiste en Bordeaux, el respeto, al final el valor que se le daba al vino, que llegas con este periodo a priorar, y ¿hay algo de esa idea que cuando llegaste a priorar y que la experiencia te ha enseñado que estabas equivocado? Bueno, no, en realidad que yo, la idea fue cuando volví a la botella familiar, en la bodeora de Palacio del Mundo, en Alfaro, pues, yo quería hacer esto, que es algo muy puro, porque en Ríoja en ese momento era incluso nuestra familia, era todo objetivos de grandes producciones, había que hacer un mínimo de miles, de cientos de miles de cajas, y una baña de botellas. Aquí me acuerdo que en Penedés siempre se hablaba de ampollas, de botellas, en Ríoja hablábamos de cajas, nunca se hablaba de botellas, entonces cuatrocientas, mil cajas, entonces claro, yo no me veía en ese ambiente, después de haber estado trabajando en Petrus, ahí con una finca de ocho hectáritas, con treinta mil botellas, y esa artesanía, ese detalle orfebre casi, del viñedo, y de la bodega, bueno, y de verdad tengo que decir que Ríoja, que todavía mantiene una atmósfera bastante industrial, porque es que hay verdadera, claro, Ríoja es la gran industria del vino en España, aunque la mancha es mucho más grande, la mancha es la de nación de origen, y el viñedo más grande del mundo, como de nación de origen, pero bueno, en Ríoja existe ese poderío de grandes marcas, de una facturación, de un movimiento de vino, que es superior a la media del resto de las de dos en España, y de hecho en aquella época, pues fíjate, era todavía mucho más, pero no deja de tener un ambiente industrial, que un poco dificulta el desarrollo de proyectos pequeños, dificulta la credibilidad de proyectos pequeños, es como que nadie en un sitio puede hacer todo, todo, si se puede hacer todo cuando va a ser todo durante mucho tiempo, pero si ya has estado haciendo, por ejemplo, ¿por qué el vino blanco de Ríoja no tiene tanto éxito, solo es un 6% de la producción o del viñedo? Pues porque no se puede tener todo, en una zona tiene que ser tipificada en un tipo de vino, pues lo mismo con los tipos de vino que sean tintos, el segmento, el rango de calidades, de cotizaciones, pues todo el vino lo puede tener, si no lo has hecho desde hace mucho tiempo, y lo has marcado ya, porque es que en Burdeos sí que hay de todo, en Burdeos hay unos carísimos, y luego hay vinos como en Ríoja, que al pecho de los criados más jóvenes, pero está todo súper segmentado, por micro deos, micro apelaciones, tienes el Bordos, el Bordos genérico, que es el que pone Burdeos en la etiqueta, que es lo más económico en España hoy en día, es Ríoja, Ríoja, eso es lo más barato en Burdeos, en realidad, Burdeos, lo que pone Burdeos en la etiqueta, es que es más barato, porque luego ya tiene ya municipios, dentro de municipios tienes ya los liodis, que son ya los, bueno, diríamos que son ya los chatos, que son las fincas, y los parajes, los lugares donde sale ese vino, y todo está, por lo menos descrito, y luego ya hay las clasificaciones, que hay un club clasé, que eran club clasé, y ese era el segundo canto de boyes de calidad. Bueno, pues toda esta cosa, es lo que me llevó a que Ríoja no era el lugar donde yo podía despegar, con mis sueños, con mi pasión, ves bocada, y empecé a buscar una zona vinícola por todo el norte de España, una zona de tintos, donde hubiera, generalmente siempre lo he dicho, esta tontería, que no es ni una tontería, que está escrita en los libros, un poco, donde hubiera viñedos viejos, donde hubiera mucha viña vieja, para poder elegir, y encontrar esa tocada por el don divino, porque es un misterio absoluto, de la naturaleza, y luego, esencialmente hubiera habido una historia monástica detrás, una historia, diríamos, mística, porque está muy correlacionada con la calidad, en el viejo mundo, donde estuvieron los monjes borrachos, pues que ellos, o lo habían elegido, o habían ido ahí porque era muy bueno, o ellos se habían desarrollado, generalmente estaba viniendo ya impartido, y ellos se habían aprovechado de él, pero sí que es verdad que lo elevaron a un estado superior, de respeto y de, bueno, bueno, casi ya a lo sagrado, obviamente siempre fue el vino algo sagrado, desde, bueno, pues desde los egipcios, ya tenemos datos, antes incluso, pero egipcios, griegos, romanos, toda la mitología, siempre ha sido el vino, ha sido Dios, hasta nuestra cultura cristiana, que ha sido la sangre de Cristo, entonces, claro, estos monjes iban a los lugares donde había mucha calidad, entonces, para mí era un avance, saber, en vez de un estudio, el afológico, técnico de los suelos y climas, que es lo que se hace en el nuevo mundo, entrar con los parámetros, con los climas, la actitud, la actitud, nada, nada, pH de suelos, componentes del suelo, esta variedad sería la que diría, por lo tanto, correcta, de ciclo, hasta digo, corto o largo, según el calor de la zona, según la temperatura media, esto estaba todo hecho, como dijo el mundo, estaba todo hecho, y donde vestirían los monjes, estaba ya con una precisión absoluta, una precisión ya de, para llegar sobre todo al gran vino, ya estando el vino ya, que tocaría ya los rasgos mágicos, los rasgos ya del encanto, del hechizo, que es el gran, gran vino que te deja sin palabras, y que es el que realmente conmueve, y le da tanto valor a este misterio, entonces, bueno, buscando, 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 bueno, luego también quiero decir eso, estos monjes, y luego, muchas viñas viejas, porque si empiezas a plantar, esperar 30 o 40 años, para que esa viña tenga la seguiduría suficiente, para darte el resultado que pueda tener el suelo, pues eso, le hacen falta muchas generaciones, entonces, por eso, viña vieja, constelación de pequeñas viñas viejas, para poder, intentar, adquirir alguna, y, y ver esto, entonces, bueno, en realidad, ya me iba buscando esto, y es en ese momento, cuando un amigo de la familia, íntimo, René Barbier, residente aquí, de Tarragona, gran bodeguero de, 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 de Francia, con la filoxera, en, 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 en el Cote d'Or, se vinieron para acá a comprar vinos, y parte de la familia se quedó aquí en, 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 en Tarragona, porque de aquí adquirían muchos vinos para llevar a la fuente, cuando en Francia no había vino, bueno, pues él estudió con mi hermano en Burdeos, hicieron mis amigos, él colaboró incluso con la familia nuestra, por eso para mí René era como, como una persona, compañera de apartamento, ¿no?, por lo que hacía con su vida. Sí, sí, exactamente, con, con Toño, con mi hermano, y luego yo con él, pues que había convivido, pero nunca me había contado, sí, sabíamos que él tenía su gran afiliado con el Priorat, a hacer una cenquita para el fin de semana, pero bueno, cuando yo ya salgo, él me está esperando en realidad, me está esperando con, para invitarme a hacer vino con él aquí en Priorat, y, y bueno, fui a llegar aquí, y ya acabó, es que me he sintiendo demasiado, fui a llegar aquí, entrar por el, veníamos a trabajar con la ciudad, entrar por el Código de la Taixeta, empezar a ver toda esta maravilla de paisaje, y luego ya me traen las entrañas del conjunto de heladeras rodeado por el Monsán y por las sierras, ¿no?, que, y ver esas viñas ahí, pues como digo, colgando de esas laderas de pizarra en ese suelo grisáceo brillante que te cautiva, ¿no?, que tiene una especie de magnetismo, ver el monasterio de Escanada y catar el vino finalmente y decir, ¿pero esto qué es?, esto es el, esto es la piedra de, esto es el, el santo, esto es donde aquí sale la ambrosía, ¿no?, del vino de los dioses, y así fue, y así fue. Y así fue. Antes he dicho un tema que creo que me interesa mucho, que es la parte de la industrialización del vino de la Rioja con el tempranillo, ¿no?, que a causa del riego, al final se perdieron, pues, parte de las uvas, y se replicó el tempranillo en la gran, en la parte de los viños, para producir y para generar más rima. Sí, es curioso la, como somos la Rioja es el de, somos todos, ¿no?, la Rioja somos todos, porque refleja la personalidad de cómo somos en España, ¿no?, y no es que seamos ni mejores ni peores, hemos sufrido, hemos vivido, hemos experimentado una vida, unas circunstancias más o menos difíciles, que, 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 que nos ha llevado a, a intentar desarrollar nuestras economías, pues, como mejor hemos entendido, ¿no?, o sea, esto no hay que impar a nadie, pero sí que es un reflejo de cómo somos en ese momento en la situación. Claro, si hay, si hay dificultades en el desarrollo económico de la agricultura, se desarrolla la picaresca, que se nos ha hablado en España, ¿no?, por ejemplo, el arremetismo en los negocios, estas cosas, ¿no?, el que hace, cuando yo era niño hace, bueno, yo soy un eterno Peter Pan, un viejo Peter Pan ya, pero por eso me he hecho cálculos hacia atrás, pero yo recuerdo cuando yo tendría 20 años, o 18 o así, que los vendedores sean mal vistos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el vendedor era como que iba a cobrar. Entonces, claro, son circunstancias, son circunstancias, hoy en día un vendedor es el máximo exponente de, diríamos, después de la tecnología, bueno, es que van unidos, pero desde luego, si no hay ventas, no hay empresa, ¿no?, entonces el vendedor hoy en día es alguien, bueno, a veces escasea, y luego, y se busca, ¿no?, por eso digo, ¿no?, que es el reflejo de quienes somos, entonces, pero es muy fuerte detallar este dato que nadie lo explica, nadie lo dice, hubo el otro día un artículo en el diario de La Rioja, hace dos semanas pasada, creo, Alberto Gil, periodista del diario, que hacía un pequeño recuento de situación, ¿no?, y hoy en día, pues decía esto, ¿no?, que, bueno, cuando el típico queso de porciones, de porcentajes, pues la garnacha ha bajado al 8,6%, no queda más que un 8,6% de garnacha en La Rioja, cuando yo tengo datos, tengo gráficos del año 72 al 80 y tantos, donde la garnacha era superior al tempranillo, había en La Rioja, había más garnacha que tempranillo al final de los 70, es en esas medidas de los 80, cuando se pone el riego a disposición de la agricultura, el riego mecanizado por goteo, tal y cual, se pone de moda, sobre todo ya, entran las máquinas de vendimiar automáticas, las vendimeadoras, los tractores vendimeadores, y entonces todo el mundo empieza a plantar en espaldera, que es lo que sería en cordón doble, cordón simple, en los típicos plantados de espaldera en alambrada, y digamos que se produce un cultivo intensivo, eso es lo que se denomina como cultivo intensivo, sea olivo o sea, cuando le pones en palmeta o en espaldera, ya es tonto, empezó a mecanizarlo, pero es obvio, porque los precios son los que hay, y el agricultor quiere ganar también, quiere coger su parte del pastel, los humanos somos así, es obvio, y tampoco vemos que nadie vaya a decir que vaya a pagar más porque vender vino más caro, claro, si hubiera 500 fenómenos, tipo Bordelette, tipo Borguñón, vendiendo los vinos carísimos, pero para eso hace falta una trayectoria, una historia, es que todo tiene su sentido, pues por qué, son todas circunstancias entre los tiempos, ¿no? Entonces, pero es muy curioso el dato, ¿no? Como no ha habido la paciencia, de decir, pues hay que, el motivo es el siguiente, también hay que decirlo, porque no quiero que nadie quede con dudas, el motivo de este escalofriante dato, ¿no? de estadística, ¿no? Que volviera más carnache, de repente ya no quede nada, no queda nada, o sea, es porque la rioja se divide en tres zonas, ¿no? Esencialmente, hasta ahora, es la rioja alta, la rioja galavesa, y donde estoy yo, nosotros, que es la rioja oriental, está hace poco denominada como rioja baja, hoy en día la denominamos rioja oriental, en la D.O., en el consagro laborador, y claro, la rioja alta son 25.000 o 26.000 hectáreas, la rioja alaveza son unas 14.000, y la rioja oriental son 24.000, ¿qué ocurre? Que la rioja oriental ya era todo garnacha, por su clima, ten en cuenta que la rioja oriental es la que está más hacia el Mediterráneo, por lo tanto tiene una poliometría menor que la rioja alta, que está más cerca del mar Cantábrico, y tiene una ciudad oceánica mayor, la poliometría en Aro puede ser 600 milímetros, en Alfaro donde yo estoy, pues es solo unos 420 de media, en la mayoría de muchos años he echado la media, entonces fíjate que diferencia ya de humedad, pero además los suelos, los suelos, en los suelos de la zona alta, lo que llaman los blancos del Valle del Ebro, son muy calizos, calcáneos, incluso más fríos que los rojizos, de la zona oriental, o del sur, o todo el sur de la rioja, porque curiosamente, no solo es que de Logroño hasta Alfaro, o toda la región oriental, 23.000 hectáreas creo, era todo grande, sino que además, todo el sur de la rioja alta, lo que es la parte, sabes que la rioja está toda en el sur, tiene el sistema ibérico, está toda el travesado y el sistema ibérico, entonces las faldas de sistema ibérico, siempre han sido de rasnacha, incluso las de la zona de la rioja alta, el sur de la rioja alta, en las faldas de ibérico, que son zonas montañosas, siempre han sido de rasnacha, ahí se hacían unos rosados maravillosos, en la zona de Cordobín, en la zona de la Semana Cuenca, en la Jemilla, pero ya en el valle, era todo tempranillo, entonces, por eso había tanta garnacha, y el porqué, enseguida, cuando hay una oportunidad, de poder plantar un tempranillo, que como dice la variedad, es una variedad de ciclo corto, temprana, quemadura rápido, ciclo vegetativo corto, si le pone mucho calor, es como darle demasiada temperatura, a un pastel en el horno, hay que darle a cada variedad, su temperatura, si le das más temperatura, quizás con agua, sí que puedas aliviar, el peso de, con la humedad por lo menos, vas a aliviar el sufrimiento, del exceso de temperatura, para su corto ciclo de vegetación, entonces, claro, donde ya está riego, todo el mundo, empieza a plantar un tempranillo, ¿por qué? empieza a plantar un tempranillo, porque la garnacha, los clones antiguos, históricos de garnacha, que son los mejores, se nos crecen el vino con más raza, se nos crecen el vino con más magia, pues, además, todos plantados en vaso, como antiguamente, pues tienen un problema de rendimiento, que es que son bajísimos los rendimientos, son rendimientos que, yo no voy a exagerar mucho, pero puede llegar a ser la mitad del tempranillo, o un 60% comparado con un tempranillo, pero sobre todo, además, la gente estaba harta, dentro de unas cotizaciones mínimas, del precio de la uva que se pagaba, estaba harta de que la garnacha, de repente, hay años que te dejas sin nada, porque tienen un problema de memoria, de cansancio, en su producción de los años atrás, pero sobre todo, te pueden dar poca uva, un año por el cansancio, por la memoria que tiene ella, y de repente, tiene siempre un problema, que es la gran debilidad, que es el momento del cuajado, cuando pasa de flor a fruto, de repente, llega un día de mayo, de humedad, de lluvias y calor, y se manchita, y no cuaja bien, y entonces te dejas con una quinta parte de la solución, es también el porqué en Priorat, hay tan pocas garnachas, también, en Priorat, cuando lo llegué, en los años, en el año 89, quedaban unas 700 hectáreas de viña, nada más, aquí ha habido hasta 16.000 hectáreas de viña, posiblemente, en la historia del verdadero, del verdadero auge de la zona, pues, la garnacha es la variedad reina, bueno, la garnacha está entre las top 10 varieties o variedades del mundo, mira, al bien recibir la nueva edición, de la ambla servina de Hugh Johnson, y Jansky Robinson, y cuando miras la garnacha, lo tengo aquí volcado, lo tengo aquí, vamos, la calidad, ya no he hecho los clubes, lo jugué a la recuperación, ¿cuáles son las top 10? Las top 10 son, pues, generalmente, es cabernet su viñón, obviamente, Merlot, Pironoir, en tintas, es obvio, luego está el Syrah, luego ya sería el Chardonnay, es un viñón blanco, se vende también como rosquilla, es de bien su viñón blanco, tanto porque está implantado por todo el nuevo mundo, pero luego aquí han tenido la gracia de meter al tempranillo, pero está la garnacha, no las top 10, estas son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, está la garnacha aquí, para encontrar la cariñera tienes que irte a páginas, ya no está, ni está, en este pequeño resumen, pero que se la han las de Hugh Johnson, o Jansky Robinson, que son como grandes líderes de la opinión histórica, entonces, claro, esta variedad es la que hace aquí un vino de una finura, y de un encanto, y una musicalidad increíble, pero claro, yo tengo el viñedo de la ermita, que es un 85, 85 de la garnacha, pero la ermita, que es una hectárea y media, espera, me tengo que irte un segundo, sí, para darte una comparación, ya en general, la ermita, que es un viñedo de una hectárea y media, ok, una hectárea y media, está plantada en su mayoría de garnacha, también tiene un cariñero un 15%, depende del año, según produce, pues, hay años, que tú puedes tener hasta 3.000 bollillas, pero hay cantidad de años, que son 1.000, solo son 1.000 bollillas de la ermita, cuando su máxima producción, puede ser algún año, hasta las casi 3.000, en nuestra y media, ya de por sí, es muy poco, pero si además, Terej, durante algunos años, con menos producción, es el porqué, de que desapareciera esta variedad, y en cuanto se puso el riego en disposición, se plantó cualquier otra cosa, el porqué de aquí, en prioridad sin riego, no hacía falta riego, se puso más cariñera, es porque siempre han estado las dos juntas, una con la otra, cariñera apoyando a la garnacha, pero en la cariñera, que no hace falta riego aquí, la cariñera de la provincia mediterránea, que está en Aragón, en una zona ya muy caliente, que era el pueblo de cariñera, lo que te quiero decir, es que enseguida, bueno, de aquellas 700 hectáreas, que había en el año 89, solo quedaba un 20% de la garnacha, el resto es todo, de las viñas y viñas, el resto es todo cariñera, porque la cariñera, tiene una producción estable, y constante, es muy constante, muy consistente, en el rendimiento y panoal, y eso al viticultor, le deba por lo menos, la garantía, de poder ingresar, dentro de los precios, que en todo, pues es un poco la explicación, a todo esto, y el porqué de Rioja, que lo estoy teniendo demasiado, es eso, pues que había, todo el río oriental, era garnacha, que son ya los 20 y pico de un hectárea, más todo el sur, de la Rioja Alta, era toda garnacha, hoy en día, solo queda, o sea, cuando había mucha más garnacha, que tempranillo, hoy en día, solo queda un 6,8% de garnacha, nosotros somos, en este momento, el vino de la montesa, que hacemos de criantes, que son 100 hectáreas de viña, en ecológico, y llegamos hasta las 35 botellas, depende del año, somos realmente algo exclusivo, y realmente genuino, y raro, de narices en río, ¿por qué? Porque lo que entiendo de la montesa, porque en una entrevista lo comentabas, que al final, lo que habéis hecho, es aplicar las técnicas, que estáis aplicando en la ermita, en los grandes vinos, de las boderas de Álvaro Palacios, en viñedos de la Rioja, para dar un vino excelente, a 11 euros, muy accesible para todo el mundo, ¿cuándo tuviste esta visión, más a largo plazo, de decir, yo voy a añadir, o voy a ofrecer, este tipo de vinos, esto viene por la tendencia familiar, de la familia, del faro, ya mi padre plantó en los 80 este viñedo, porque en realidad, no me quiero extender tampoco mucho, bueno, no teníamos viñedo, mi abuelo tenía mucho viñedo, es que también es un ejemplo, una familia como la nuestra, que es que corresponde a un tiempo, de nuestra historia, es el ejemplo típico, de que por ejemplo, mi abuelo tenía viñedos, tenía mucho viñedo, mi padre no, y nosotros, sí, tenemos que tener viñedo, y dirás, pero ¿por qué me estás contando esto? Bueno, pues porque, no, porque hay un porqué, hay un porqué, hay un porqué, claro, antes de, a ver cómo te lo explico rápido, a mi abuelo, diríamos que son los años, previos a la regla civil, y tal, todo el mundo era viticultor, todo el mundo era, en catalán sería, collité, cuillité, en rioja sería cosechero, dentro de que, o sea, que todo el mundo tenía su viña, y su bodelera pequeña, un poco la borgoña, o sea, en todo el viejo mundo era una borgoña, borgoña es el único lugar, del viejo mundo, que ha permanecido, con tal magnitud, de pequeñas bodegas, o sea, con una, con una, realmente atomizada, ¿no?, de bodegas, porque hay cantidad de petit viñegón, de pequeños cosecheros, que viven, entonces un poco en botella, tienen demanda, pero claro, eso es un lugar, con una historia, y con unos ríos navegables en su historia, que ha permitido que el comercio, el comercio fluyera, y bueno, y se han preservado las, las leyendas históricas, del gran vino de la borgoña, por, bueno, ya hablamos desde Carlos Magno, hasta antes, ¿no?, hay escritos todavía, de la magnificencia, pero claro, surgieron tantas cosas, que ya había dinero, pero cuando hay dinero, las cosas se guardan, cuando no hay dinero, es que todo se tira, es una pena, todo se destruye, la pobreza es, es destructiva, ya está, lo sabemos todos, entonces, mi abuelo corresponde, a esa época, donde todo el mundo era, viticultor, tiene su bodega, la verdad es que la mi abuelo era un poquito más grande, como podían haber otras bodegas, porque siempre había gente más en ventana, más emprendedora, había algún viticultor que se le hacía uva y se le vendía a su vecino o al otro vecino, pero no había para nada en las bodegas que ha habido, que empezaba a haber después, ¿no?, entonces, ¿qué ocurre después?, que hay una crisis brutal después de la guerra civil, ya una crisis en el campo, si el campo ya venía con una decadencia, ya después de la guerra es brutal, y de ahí surge la solución del gobierno de la época por el cooperativismo, o se hacen cooperativas o no hay solución, entonces tienen que hacer cooperativas para absorber las uvas de toda aquella gente que vendía su propio vino a los clientes que tenía, que pasaran por allí o que lo vendían a tres jornadas de caballería, ¿no?, es como se transportaban los productos, o sea, estoy llevando un rollo a un rollo de novelesco, ¿no?, pero es como era, y entonces, de repente, nadie vende nada, nadie vende nada, es una catástrofe total y hay que hacer cooperativas, y en ese momento, se hacen cooperativas en los años 40, 45, hacia los 50, y entra una gran tecnología de tecnología enológica, con grandes maquinarias, de espalilladoras, la estrujadora, separar, máquinas que separaban el grano del racimo para mandar, con una bomba tremenda, mandar aquí el cemento de 20.000, 30.000 litros, 40.000 litros, ¿cuál es esto?, es un salto al abismo, ¿no?, de formas de devorar el vino, prensas, no sé qué, enormes, en las prensas continuas, un desarrollo casi mayor que en Francia, desde el punto de vista tecnológico, en bodega, y a la vez que en las cooperativas, como yo no había mercado, sí que hay gente emprendedora, que es un poco, el caso de mi padre, que el tío, pues tenía su, bueno, su pasión, y montó una bodega grande para comprar uvas, de todos estos agricultores, pues que no vendían los vinos en la puerta de casa, con los corredores y todos estos vinos, los agentes que había en la época y tal, y esto sucede, y ahí empiezan a hacer las bodegas grandes, y claro, entonces mi padre no tiene que tener viñedo, porque si está metiendo 3 millones de kilos o 4 millones de kilos de uva desde el municipio de Alfaro, ya no da activo para tener viñedo, tiene el negocio perfectamente desarrollado comprando uva, pero luego ya llegamos nosotros, que serían de generación y hay mi hermano mayor, hay que tener viñedo, porque si no, para tener que tener viñedo, puede ser con un chato para hacer eso, con todo estos rollos, que son teorías o son simplemente prácticas, si quieres hacer tú, o tienes buenos muy buenos viticultores, o yo por ejemplo para hacer la montesa en ecológico, tengo que ser viticultor, porque nadie me va a hacer en Riva Cuba Ecológica porque yo lo diga, ni por pagarle más, porque es que le tienen pavor a esto, esto todavía no ha llegado, todavía no ha llegado, y llegará, llegará que los viticultores producirán un buco a todo el mundo y será maravilloso, porque respetarán mucho más los suelos, respetarán mucho más el medio ambiente y todo esto. Bueno, pues, y sobre todo la diversidad de bichos, cantidad de bichos, que no es de los que se salvan con otro tipo de viticultura. Lo he explicado bien, no sé qué venía en todo esto, pero... Venía la vuelta de la montesa, de que no introduciste la vista de la montesa y entonces esto es pues, claro, mi padre ya con esta idea de que mi hermano ya fue a Burdeos, yo vengo de Burdeos, estamos todos con la pesa, de que tenemos que ir en el viñero, mi padre dice, venga, adelante, entonces vamos a unas tierras y esto es la montesa en el monte Hierra, que como coge varios parajes, que es Valviejo, Val Tomilloso, Valfrío, pues mi padre con el nombre de la montesa pondrá un nombre genérico al lugar, porque claro, no puedes poner el nombre, es tan grande el emplazamiento, la capacidad del viñero, que acoge tres parajes ya, de buen número de la montesa. Y de ahí nace ya la gran pasión, mi padre siempre tuvo una gran pasión por la calidad, y a mi hermano también, y yo ya lo loco, me muero por la calidad, por consumirla, por producirla y por beberla de cualquier otro que haga algo maravilloso, el gran vino, me vuelve loco. Entonces, ahí trabajamos trabajando, pues así surge la montesa, no ha sido una idea, una idea preconcebida de repente, viene con el tiempo, lo que sí ocurre es que en aquella época que se planta la montesa, que es el final de los 80, está en este momento la gran apogeo de plantar en una espaldera con riego y plantar tempranillo y mazuelo, el mazuelo iba a ser la salvación de la arquitectura riojana, Dios mío, qué locura, es que me ponía loco, y todo el mundo hablando de mazuelo, digo, pero por qué la gente de repente está hablando de mazuelo, porque ya el tempranillo ya se lo ha entendido, vale, vale, tempranillo, vale, vale, muy bien. Había otras, también había circunstancias que la gente quería vino con color, con más color, ganache no de tanto color y Estados Unidos entró con fuerza con Robert Parker, con One Spectator, la revista One Spectator empezaron a puntuar fuerte los vinos con mucha densidad, con mucho color, con mucho almazón, esos son los motivos, pero es esencial es que la ganache no produce y de la otra manera produce más, porque esto es lo que tiene que ver con la puntuación de Parker, no ni la veían, ni sabían quién era, ¿no? Entonces, planta la mitad de ganache, la mitad de empranillo, graciano, mazuelo, que son variedades que no son de Alfaro, para nada, solamente la ganache y entonces yo, con lo que yo había aprendido en prioridad, en prioridad yo había aprendido que sí, obviamente que se conocen vinos maravillosos con Cabernet Sauvignon, con Syrah, vinos muy buenos y de hecho en prioridad cuando yo llegué había Cabernet y Syrah porque en prioridad tiene la Escuela de Neología de Viticultura de Falset para toda la comarca que se hizo no me acuerdo en qué año pero mucho antes de que llegara en el año 82, 83, debió ser aquella, ¿no? Y bueno, pues ese modernismo, esa inquietud de los catarranes siempre, pues por desarrollar cosas nuevas y ya venían puede tener esto también porque ya la familia Torres había implantado el Cabernet, Jean León, este gran restaurador que estuvo en Las Vegas, ¿no? cuando el restaurante Piqué ¿cómo se llamaba? Ay, yo no recuerdo el restaurante tan famoso que plantó las viñas de Cabernet y de Cabernet y Merlot en Penedés creando la Buena Gaya de León. Bueno, pues estaba en este territorio y aquí había también y la verdad que cuando vinificabas un Cabernet de aquí de Galatallos o de Porrera o de allá todavía es loco, una tentación era la manzana del árbol prohibido, ¿no? Increíble, una guau, ¿esto qué es? Y en aquella época, ¿no? Entonces todos, todos caímos pero luego te das cuenta de que el gran vino es más cosas que escultura y que músculos y que grandeza física, ¿no? En realidad el vino hay algo que es muy importante que es la tipicidad. Eso no es así si se llama en castellano o en catalán en francés es la tipicité y eso es algo que es fundamental que el vino tenga personalidad, que sea típico de un lugar, que sea genueno de un lugar, sobre todo en un viejo mundo donde se ha tallado perfectamente con una afinidad de las plantas históricas en el entorno que es una rutineraria. Y entonces lo aprendes, llegas joven y no acabamos nunca de aprender, hoy estamos aprendiendo cada año, ¿no? Entonces vas a aprender esas cosas y yo ya también cuando mi padre fallece en el año 2000 y me tengo que hacer cargo de mi madre, mis hermanos, me dan la responsabilidad de la bodega del vino del faro, entiendo también que el tempranillo se pone muy pesado de la zona esta nuestra, porque está ese exceso de temperatura que para tempranillo final de la zona alta con suelos fríos y esas pulometrías naturales, ¿no? Vamos, si vamos al exquisito, dámelo natural, dámelo que viene por su propio cauce, ¿no? Y entonces me empieza a entender que no puede funcionar y es cuando me entra el gran reto, el gran reto de ir a por toda la variedad autóctona que a cualquiera que le digas de trabajar con el Nacho en la Rioja le entran escalofríos, le salen sartullidos porque es un temor porque todos pensamos que se va a pudrir toda la granacha cuando llegue la vendimia, todos pensamos que la granacha no va a producir, pensamos que no va y la verdad que estuvo siempre ahí y es la que mejor se mantiene en una viticultura ecológica cuando no tienes que tratar, cuando no tienes, cuando vamos, cuando prescindes de los tratamientos poderosos que cualquier cosa sirve, pues la granacha es la que mejor se defiende ante el oído, ante el milvio, con su azufre y un poco de cobre al 8% que lo permite la viticultura ecológica hasta nuestros días que en Francia está a punto de acabarse y el cobre por completo quizás en 2 o 3 años entonces, bueno, pues voy a ese riesgo me cuesta ir aprendiendo en el 2003 fue el primero que fue la granacha 100% y hasta hoy en día y los vinos han ido mejorando porque han sido aprendiendo aprendiendo y aprendiendo entonces todo este reto ha llevado a hacer un vino buenísimo típico la tipicidad que decía antes genuino con un aspecto no se puede decir perfecto porque no es bonito decir esto en vinos pero con un aspecto atractivo radiante bellísimo ¿no? ¿y qué más podría decir? pues que que Rioja no se puede cobrar más caro ese es el problema por eso es tan barato a Rioja a un crianza de 15 botellas es imposible tener más caro porque el más caro sería mua crianza es un poquito más caro que la montesa y los que son más caros son de 20.000 o de 15.000 nada más o de 60.000 la palabra crianza ya tiene ya un ya tiene ya un bueno un estatus de cotización ¿no? hay crianzas a los euros en los gobernados ¿entiendes? pero miles y miles y miles y millones de botellas miles y millones de botellas pero claro pero yo quiero mantener la etiqueta de crianza porque yo soy muy moderno soy un progresista y ahora mismo un conservador y sobre todo un conservador en el mundo empresarial y soy muy conservador y muy típico y quiero mantener la etiqueta de crianza porque la gente suena que tiene 12 años de crianza bien hechos que van a tomar un vino con su complejidad tradicional clásico ¿no? porque también puede ser un vino joven pero que es un vino clásico un vino clásico con su crianza que va a tomar largo y todas estas cosas y ese es el porqué lo digo en toda la sinceridad del mundo me gustaría vender un poquito más caro un euro más caro me ha confirmado bueno poco a poco vamos a ir viviendo pero antes antes decías que poco a poco antes decías que sin ventas no hay empresa o sin ventas al final no tienes una bodega como podría ser la de Álvaro Palacios ¿cuál ha sido tu escuela más por la parte por la parte empresarial? Esencialmente perdón un momento no lo sé sobre todo mi padre obviamente que mi padre ha sido el gran el gran influyente mentor de mi vida ¿no? era un hombre que siempre estaba con la empresa él vivía en Barcelona hablaba catalán ahí más que chapurrearlo lo hablaba bastante y tenía una concepción del empresario catalán como algo bueno lo tenía como una vamos magnificada ¿no? el respeto por los bancos siempre me ha chocado mucho también de vamos eso es que era calvado ¿no? en hacer en este ambiente ¿no? pero luego lo que me produce el salto es mi experiencia también en Estados Unidos allí yo también trabajo en una bodega después de burdeos y ya me destiné o me destinaron nosotros lo destinamos mi hermano mi hermana mi padre pues que yo tenía que hacer la exportación me encantaba la exportación me encantaba el mundo ¿no? conocer el mundo comer en el mundo y entonces Estados Unidos me fascinó muchísimo ¿no? el tema de cómo ellos bueno ese excitement ¿no? de los norteamericanos ¿no? everything is so exciting entonces esto es una especie de motón cuando eres joven y me cautivio mucho esa dinámica tan acelerada ¿no? esas cartas tan escuetas ¿no? esas cartas tabuladas de otra manera todo ese rollo ¿no? y empezó a visitar a importadores y esa dinámica tan inmediata ¿no? y ver que a la vez bueno fue eso yo creo que norteamerica fue la que me influenció muchísimo en el tema de ese lado vendedor que tengo también ¿no? que preservo el espíritu francés del comercio del vino clásico del Guillaume clásico pero el nervio un poco de actual de la actualidad de los norteamericanos que se ha que ha imperado un poco en el mundo también ¿no? la rapidez ¿no? entonces bueno es un poco de la costumbre estudié un poco de marketing también en Londres en Madrid y bueno a nivel empresarial la verdad que he sido muy poco empresario ¿no? como empresario no he ido todo a bolo muy a bolo calculando bien los bolos debería haber pero a bolo a bolo a bolo siempre a bolo ahora hago muchas más cuentas de explotación perdón de tesorería controlo más he ido siempre muy rápido y ha ido todo bien gracias a Dios pero bueno claro has estado mucho en el mercado internacional ¿no? y viajabas muchísimo haz uno y viaja Estados Unidos etcétera todo el planeta vendemos en 90 países vendemos en 90 países 90 países y yo viajaré unos 40 países aunque la verdad que la mayoría son 10 entre los que haces claro pero esto antes con el viaje te facilitaba para entrar a nuevos países para vender este vino pero ahora nos encontramos con una perspectiva totalmente distinta al final no se puede viajar entonces ¿qué dirías a los bodegueros que quieren hacer el proceso que hace te puede viajar entrar en 90 países? ¿ahora cómo lo pueden hacer? no tengo ni idea en este momento pero sé que hay bueno las nuevas generaciones llevan mucho ritmo es otra yo no voy a decir otra cultura pero sí otra dinámica ¿no? la dinámica de Instagram la dinámica de las de las bueno de las comunicación digital ¿no? eso nos superan mi hija ya me supera a mí me supera esto de hecho yo no tengo ni Whatsapp imagínate si me supera entonces yo no sabría cómo hacerlo pero me lo inventaría el tema es querer el tema está en querer en estar seguro de que puedes de que quieres de que la palabra que no pude rememorizar antes cuando me estás poniendo sonos complejos ¿no? porque estás en país con muchos complejos fruto de de esa decadencia ¿no? en el mundo de la agricultura y que ha repercutido en todos ¿no? al principio había muchos complejos cada vez tenemos menos cada vez más seguro en vinos pues fíjate pensamos que no éramos nadie hoy en día hoy en día hay vinos buenísimos que solo tenemos que saber ya darles un impulso de tener más importancia ¿no? de cotización incluso ¿no? que sean pagados al precio que deben ser pagados cuando se vende mucho vino buenísimo todavía a bajo precio ¿no? en nuestro país entonces ¿en qué posición está España ahora dentro del mundo de los vinos internacionales? Francia me imagino que está liderando pero ¿en qué posición nos encontramos? bueno nosotros somos un país el país que más es que bueno hay que explicarlo así ¿no? Francia España Italia son los países con más producción en el mundo ¿no? con más hectáreas España es la que más hectáreas tiene poquitas más que Francia producen no tanto a veces por estas además con este enclamio climático cuando tantas sequías tan fuertes en los niños tradicionales pues merga bastante el rendimiento pero muchos años somos los mayores productores de vino del mundo pero claro el 90 no lo sé los datos pero calculo que posiblemente un 85% del vino español sea baratísimo que un 60% sea granel en explotaciones que realmente vinos desde el punto de vista como grandes vinos clásicos de cotización superior a 100 euros no existen en España no existen es que no existen si comparamos con lo que hay solamente en Francia hay un dato que te puedo dar es que creo que por ejemplo para que veas si el vino es el producto más atomizado que yo he conocido en mi vida si Coca-Cola es uno bueno Pepsi-Cola está ahí al lado siempre a la cola a la cola de la Coca-Cola pues el vino sería de lo más atomizado que puede existir pero fíjate como es de atomizado en Francia o sea en Francia en España hay unas 4.000 y pico bodegas ok inscritas pero en Francia deben ser 80.000 bodegas y dices pero vamos a ser porque es multitud de pequeños cosecheros que viven de sus embotellados en el Loira en el Boucholet en la Borgoña en todas las zonas todo el Mediterráneo toda la Cataluña francesa todo lo que es el Languedoc esos que eran los más pobrecitos hasta estos han desarrollado ya su nombre del Languedoc los vinos de Provin de los Rosados o sea es multitud fíjate la capacidad que tiene el mundo el vino de 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 soport marcas que locura ¿no? entonces hay que tener sobre la pregunta anterior pues hay que tener fe de que hay un nicho siempre esperándote hoy en día si no puedes viajar yo no sé cómo hacerlo tendría que empezar si no existía el mundo digital tendría que estar mandando yo soy de la época de las cartas en carácter burguera y luego paso del telefax me acuerdo cuando antes yo venía a prioridad cuando en casa era el telefax fue la gran revolución el telefax y luego ya llegó el email había otra cosa entre el telefax y el email o antes del telefax y no creo como se llamaba ya no recuerdo aquello era un aparato también rarísimo que bueno esto había que hacer un día un estudio de todo el movimiento que hubo de tecnología me fue en la comunicación no hasta haber llegado donde estamos pero donde estamos yo me podía especializar también pero bueno yo estoy en la situación y ya será mi hija quien tenga que hacer las cosas que ya no sabes ya tiene revista y se mueve un poquito por ahí con sus seguidores y tal pero en este momento es atípico este momento es este momento no lo queremos este momento queremos que se pase ya esto tiene que pasar se tiene que pasar tiene que pasar ya hay que tener esperanza que se va a pasar y hay que volver lo de siempre hay que volver a que bueno hoy en día ya no se vende el oro en el arca hay que viajar para estar para estar para estar pues yo te voy a viajar comunicarte hay que cautivar a los clientes transmitir hay que transmitir la belleza de tus paisajes de tus vinos de tu historia la tradición histórica de tu región el respeto por tu región la grandeza de ese vino es que es maravilloso es eso pero acá lo hay que trabajar muchísimo hay otra opción hay otra opción hay otra opción que es esta que es lo digo para los que no están en el mundo del vino o sea el tema del enoturismo esto va a ser también una fuente de posibilidad de bodegas que tampoco va a ser necesaria que viajen por todo el mundo sino que ellas pueden vivir atendiendo a sus clientes particulares atendiendo una especie de hostelería y un turismo enológico hostelero donde además pueden vender sus producciones donde van adquiriendo gente que luego pueden mandar sus comunicados y sus ofertas y sus historias es algo nuevo y muy importante yo no hago eso yo no voy a exponer banderitas por todo el planeta con el vino claro claro y ¿cómo ves las nuevas generaciones? ¿cómo las ves preparadas para llegar a unos niveles de frase? me imagino que bueno que no estén muy lento muy lento las nuevas generaciones tienen muchas pretensiones están haciendo vinos buenísimos pero no se atreven a ponerse delante de cualquiera cualquiera de los grandes a decir mi vino vale mi vino vale tanto y yo estoy aquí para defenderlo es una pena porque hay grandes vinos hay cantidad bueno no suficientes no suficientes me llaman proyectos todo el mundo esto lo llama proyectos no me gusta la palabra hay cantidad de nuevos productores en zonas bueno fíjate lo que ha ocurrido ya es que fíjate lo que ha pasado en este país ha sido increíble en los últimos años son dos minutos lo que o sea merece dos minutos del año por ejemplo del año 90 o del año 65 ahora son dos minutos secuenciales pero fíjate tú que en aquella época no había más que unas 20 de os o 15 de os o 16 o 14 de os hoy en día ya tenemos ya como como unas 95 de os y zonas recuperadas y todavía quedan todavía quedan las sierras de Salamanca todavía quedan se le acaba de dar una mínima expresión a lo de la sierra de Credos que es más grande no viene de la gran hacha que es que eso es tan que son comparables al mejor vamos al mejor Sambuel Musini de la Borgoña a punto de perderse todo entonces estamos cogiendo las últimas niñas viejas porque todo el mundo arrancaba todo el mundo o cambiaba la garnacha o la otra variedad antigua por lo nuevo por el gran emparrado intensivo o bien se abandonan porque se abandonan hay información que es que se abandonan por despoblación por este tema también tan triste de la despoblación del mundo rural aparte de eso bueno no son muchos han demostrado han demostrado que hay vinos a la altura como he dicho de los grandes grandes borgoñas o los grandes bordos los grandes varolos que son los iconos para mí del gran vino clásico histórico pero luego sobre todo hay problemas que nadie nadie tiene valor para vender los vinos al precio que tienen que venderlos de verdad sentarse con los grandes productores del mundo a decir claro a imponer respeto es que hay que tener hay que imponer este respeto hay que imponer respeto pero muchos para que el conjunto imponga respeto tenemos que ser muchos no puede estar dos no puede estar aquí dos un Vegas Sicilia histórico que es un icono que está en todas las grandes bodegas particulares del mundo y en todas las restaurantes del mundo pero que es que luego sobre está Peter y sé que estoy yo y bueno y con dos botellas que es que no es nada Peter Peter probaría unas 8.000 o 10.000 de pingus entre 6 y 10.000 de dominio de pingus la ermita no es nada la ermita no es nada claro y para las nuevas por ejemplo vamos a hablar de la nueva generación que puede llegar a llevar las bodegas de Álvaro Palacios que podría ser tu hija Lola entonces ¿cómo le enseñas para que pueda continuar imponiendo estos precios y ayudar a otros jóvenes que también puedan llevar a imponer estos precios y hacer esta transición hacia un vino de calidad bueno pues sobre todo ella lo que está haciendo es un poco que siempre hay conmigo y bueno y René también con suerte ha ayudado mucho que yo pude llevar a estar en Petrus pero sobre todo ella pues ya está en Jumane Conti y espero que trabajando espero que estén todavía cuando esto se abra otra vez en grandes productores ha hecho varias experiencias ya pero tiene más por hacer ella ama el vino porque yo en el biberón le ponía ya grandes cruz para tomar desde niña ella está tomando grandes vinos grandes vinos en todos nuestros viajes en todos nuestros yo no soy una persona que toma solo mis vinos ni mucho menos el cierto día bueno es una gran tendencia general ¿no? quizás pero el cierto día en mi vida es yo los pongo he intentado meterlos en gastos de I más D que a ver si me lo seleccionaban todo lo que me gasto en grandes vinos en historia no puede ser pero por lo menos me quito un poco que es investigación para quitar un poco para quitar un poco el esto como se dice bueno el susto de lo que te gastas en la de vid entonces es eso es vivir feliz como en este mundo ¿no? y estar a la altura en este segmento yo todavía no he llegado a estar en lo más en lo he llegado bastante alto desde el punto de vista de ser respetado por los grandes productores se me han hecho miembro de la Academia Internacional del Vino aquí en Europa bueno tengo cantidad de conocimientos sobre todo eso hablo y somos amigos de grandes grandes productores ¿no? pero pero todavía sigo luchando por conocer dónde están los grandes compradores es una lucha constante en Murdeo los conocen a todos prácticamente yo todavía no llego a todos todos esos que hay en Asia todavía es una lucha es una exploración constante que ahora se me ha pagado ¿no? solo puedo hacerla como puedo ¿no? pero no es lo mismo que ir a Hong Kong y a Singapur y a Shanghái pues cada tres meses entonces ¿y se va normalmente a una feria o una carta? no, no yo hace que no yo hace ferias muchísimo tiempo solo hacemos y yo ni voy la de la de Alemania la de no sé ni el nombre díjate sino no, mira, que yo voy a estar y no puedo ver tanto dinero en el mundo ¿no? hostia, no me acuerdo la Pro-Bain la Pro-Bain de Dusseldorf yo hasta ni voy va a Isabel que es nuestra granja de exportación y por claro como tenemos también esa línea esa línea que es la Montesa que es Camines del Pilgrat que es Pétalos del Vierzo porque esos volúmenes así aprovecháis a los clientes ¿no? pero esas ferias no son para grandes vinos entonces yo lo que ¿pero para grandes vinos ¿cómo lo haces Álvaro? es siempre con tus importadores intentar llegar a lugares muchas de esas invitaciones ¿no? pero sobre todo son siempre conocer clubs privados de vino por ejemplo ¿no? clubs privados de vino donde hacen eventos una cena con 12 personas un evento de una gala con 25 y pues son cosas pequeñas por ejemplo Jockey Club de Hong Kong que bueno pues la famosa pista de cargas de caballos pues ahí tienen un club de vinos que es la PED con toda la tradición británica ¿no? que conlleva en la historia pues ahí he hecho ya como 5 cenas ¿no? por ejemplo esas son ya de 100 bueno de 90 personas siempre esas cosas y conociendo 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 llegando ah este vende tal este está aquí en la cátara interesó de mí me habla de tal esa es sinergia constante de no parar pero el que controla todos esos compradores pues hombre son los goloceses que tienen una clase de voto y que claro eso tiene tanta tradición de vender vinos que es que es es que es un imperio increíble de ganas vinos es que es calofriante no sabemos cifras no sabemos nada es calofriante si hablábamos de lo que se vende en grandes vinos de lujo vinos de élite y lo que se paga en Borgoña por las sectores de viñedo y todo eso bueno pues intentas estar pues un día a día todo parado ahora pero bueno va viviendo eso va viviendo un poco eso y va viviendo eso pero en todo lo que ha estado estudiando tecnología que ya ha hecho sus cursos en Burdeo y aquí y allá y seguir más cursos de viticultura en Borgoña que sería todo parado la última vez del año pasado porque teníamos que prescindir de lo que iba a hacer y sobre todo hacer prácticas ahora con los más grandes para que sientas ese ese revenge ¿no? esa especie de revenge noble ¿no? esa esa venganza noble y buena ¿no? que hay que vivirla ¿no? para llevar tener a tu casa la ansiedad de querer ser así llegar a ese punto y lo demás es ser feliz porque si no hay que dejarlo todo o sea si no hablas del seguimiento yo vengo de una familia de pequeños empresarios ¿no? de mi abuelo y he sentido que mi madre vivía vivió ¿no? tal luego de mi vida somos nueve hermanos y yo tengo Lola que es mi hija imagínate entonces esto felicidad o felicidad o nada o te gusta o déjalo o sea claro la vida me hay que darle ya más estás corriendo que hay que seguir porque hay que seguir porque si no o sea no pasa nada si no lo deseas para que pase a otras manos si no eres el ir deja dos lo primero la felicidad lo primero y principal lo primero la felicidad Álvaro hemos llegado al final del podcast ha sido una una lección maestra de profesor Álvaro Baratio de la historia de los mismos de la historia un bien elaborador aquí de la historia de la historia de la historia del priorar a todos los que nos estáis escuchando recordad que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida ya sea Apple Podcast o Spotify si queréis escribirnos un correo con vuestros comentarios o preguntas lo podéis hacer hablandoconlíderes arroba novicap.com yo soy Joan Rovira y esto ha sido Hablando con Líderes a través de vuestra